El proyecto de la Liga Interprimarias ayuda a los planteles y docentes a tener un trabajo de mayor alcance con los niños. La idea es masificar la práctica deportiva y atender al mayor número de niños posibles. Intentamos continuar con esa actividad en donde estos docentes extraescolares o estos docentes técnicos especialistas están incorporados a una escuela, incorporados a la plantilla de la escuela y ya tienen una población cautiva de alumnos en las escuelas primarias, obvio con la venia de los supervisores escolares y de la delegación de la Secretaría de Educación aquí en Coatepec. Entonces estos docentes están trabajando en las escuelas primarias, como le comento, pero además no les quitamos el docente de educación física de la escuela. Entonces estos niños y estas escuelas tienen su clase de educación física y tienen su taller de deportes. Otro aspecto importante en el trabajo de la materia de educación física es la continuidad en sus procesos, pues inclusive en vacaciones el programa está diseñado para que su actividad no se vea mermada. Estos niños 2005, ahorita con la llegada de las vacaciones, siguen participando en sus escuelas, pero ya empezamos a trabajar con los niños 2004, regresando de vacaciones para miras del siguiente ciclo escolar. El objetivo es la formación y no la competencia. Actualmente se atiende a más de 650 niños en diferentes planteles que conforman la inspección de Coatepec. Para RTV Más Deportes, con información de Magno López. Gracias. 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 Gracias.